¡Hey! ¿Qué pasa cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y esta vez os traigo un tutorial muy interesante, ya que se trata de un método un poquito más avanzado que el de principiantes. No es el superior pro el que usan los profesionales, sino que viene a ser bastante reducido para que no tengamos que aprender muchos algoritmos, pero veréis como bajáis mucho los tiempos, os lo aseguro. Ahora cuando lo estéis aprendiendo no lo vais a bajar porque tenéis que pasar el tiempo de aprendizaje, pero una vez que vuestras manos lo aprendan, esto vuela, vuela, en serio. Entonces vamos a ello. Como siempre os digo, no voy a hacer muchas partes de este vídeo, o sea, no quiero tener 20 partes, lo voy a hacer todo en uno, y por ello lo dejaré en la descripción cada minuto, con el segundo exacto, para que vayáis a las partes correspondientes. Este tutorial tiene tres grandes partes, que viene a ser F2L, que del inglés traducido son las dos primeras capas, o sea, se trata de hacer las dos primeras capas de golpe. Luego tenemos OLL, que se trata de hacer la última capa, solo orientarla, sería ponerlo todo amarillo, sin preocuparnos de esto. Y por último la tercera, se llama PLL, que viene de permutar la última capa. Una vez que está todo amarillo, ordenarlo, permutando. Son cinco algoritmos para PLL y cinco para OLL, y F2L se hace bastante intuitivamente. Os enseñaré más o menos los casos que hay, pero vamos, que intuitivamente se hace. Entonces, os recomiendo 100%, o sea, tenéis que saber hacer el método principiantes, lo dejaré en la descripción. Muchos ya sabéis hacerlo, pero en serio, tenéis que aprender eso antes de hacer esto, porque si no os vais a liar mucho, y yo no voy a centrarme mucho, por ejemplo, en enseñaros a hacer la cruz blanca, ¿vale? Eso está en el método principiantes, súper explicado. Entonces, vamos a empezar con ello, con F2L. Para F2L lo primero que hay que hacer es la cruz blanca, como ya he dicho. La cruz blanca, todo el mundo sabe hacerla, en teoría, ¿no? Se trata de juntar siempre la arista que tiene el blanco con su centro del color y llevarla al blanco. Esto ya lo sabéis todo, doy por hecho, si no, lo miráis en el tutorial del 3x3, de novatillos. Que en serio, es muy importante aprender a hacer con soltura la cruz. Tengo una cruz blanca hecha con sus colores, muy importante, ¿eh? No se puede hacer la cruz blanca sin que estén lo que los colores, ¿vale? Para F2L, la esencia de F2L empieza aquí. Le doy la vuelta y me paso aquí arriba. Esta va a ser nuestra capa superior. Para empezar, tenemos que subir una esquina blanca aquí arriba con su arista, o sea, que tenga los mismos colores. En este caso sería la arista naranja azul, si subimos esta, ¿vale? Entonces, lo que quiero es enseñar primero varias situaciones en las que tenemos que subir esquinas y aristas para que no os hagáis un lío. Esto es sencillo y se supone que tendríais que tener un poco de soltura a la hora de hacer esto. Por ejemplo, yo qué sé, queremos subir esta. Yo la subo aquí arriba, me la guardo, recupero el blanco y ya la tengo aquí arriba. Pero quiero la arista azul-roja, que está aquí arriba justamente. Pues lo mismo, la tenemos aquí, la subo, la guardo y bajo para recuperar el blanco. Esto, otra cosa que me hace pensar, es que si la esquina la ponemos aquí, eso sí, siempre la queremos encima de donde va a ir. Si la tuviéramos aquí, yo digo, ¿va a ir aquí azul-rojo? No. Vamos a poner encima del verde-rojo porque va a ir aquí. Pues la arista pareja, para crear la situación, no la queremos contigua. O sea, en una de esta o esta, no. Tiene que ir al contrario, o aquí o aquí. ¿Cómo la separamos? Esto también es interesante que os lo enseñe, por si alguno no tiene mucha soltura. Pues tan sencillo como sabemos que esto no hay nada y se puede deshacer. Por lo tanto, si yo hago esto, me la guardo, recupero el blanco, sigo teniendo aquí la esquina y esta ya la he puesto aquí. La tengo al contrario, ya tengo lo que quiero. Vamos a mirar otra, por ejemplo. Aquí, azul-naranja, la subo, me la guardo y bajo. Una vez que la tengo, aquí no toca, por lo tanto, la pongo aquí, azul-naranja. Vemos que tenemos aquí la arista. Esto es un caso interesante que os puede pasar. ¿Cómo la hacemos? Pues sencillamente moviendo. Esto al final sale por intuición. Si yo subo esto aquí, giro, bajo, me llevo hasta aquí, pero bueno, ya por lo menos la he separado. Ahora sé que hago así. La arista me la he puesto en un lado, ya puedo subir la esquina otra vez, me la vuelvo a guardar y bajo el blanco. ¿Veis que se trata de un par de movimientos? Esto no son algoritmos ni son nada, o sea, es su altura con el cubo. Y separar piezas tendríais que saber. Ya la hemos separado, se nos ha creado otra situación que luego os enseñaré a resolver. Vamos a ver, otro. Esta, por ejemplo. La quiero subir, subo, la guardo, ya la tengo aquí. Busco su arista, que está aquí justamente. Yo creo que nos está quedando el mismo caso, pero bueno, para que os quede claro. Volvemos a hacer así, la guardamos, traemos esta aquí, otro giro y ya tenemos aquí la esquina, que no es su sitio, por cierto, es aquí. Y aquí ya tendríamos otra situación. Así que, bueno, vamos a pasar a enseñaros todas las situaciones. Consta de tres, así que ahora las veremos. Bueno, aquí tenemos la primera situación. Como ya os he dicho, se trata de crear un bloquecillo para introducirlo ahí donde falta. En este caso, he resuelto el resto de las dos capas estas para dejar este caso aislado. Ya he subido aquí la pieza con el blanco y su arista al contrario. La ponemos encima de donde tiene que ir, como ya sabéis. Y esta es la primera situación de las tres. Claro, cada situación dentro de ella tiene dos, porque yo tengo esta aquí y esta aquí, pero esta misma podría estar aquí. Y al fin y al cabo es lo mismo, en lugar de ir hacia allí va a ir hacia allá, ahora lo veréis. Pero bueno, os enseñaré las dos rápidamente para que os deis cuenta. La primera situación es colores distintos arriba y el blanco en un lado. ¿Cómo se resuelve esto? Es bastante intuitivo, como ya digo. Es tan sencillo como tener la intención de llevar esta esquina al lado de esta. ¿Veis? Si yo la llevo así, ya queda ahí el bloque hecho. ¿A que sí? Pues si yo hago esto y lo introduzco, ya tengo el bloque dentro. Esta es la situación más fácil de todas, porque en tres movimientos se ha resuelto. ¿Lo veis? Lo voy a deshacer. Así estaba en un principio. Uno, se unen los colores. Y a la vez puedo introducir. Luego veis que no es tan fácil, para introducir hay que hacer más pasos, pero en este, con tres movimientos ya funciona. Primera situación, perfecta. Vamos a ver esta situación, pero al contrario. Esta situación al contrario, pues sería algo así. ¿Veis? Aquí tenemos la esquina, encima de donde toca ir, y en lugar de aquí, ahora la tenemos aquí. Pues viene a ser igual que antes. Antes hacíamos la intención de llevarla al lado. Ahora, lo mismo. ¿Cuál es el único movimiento que puede llevar la esquina aquí al lado? Es que solo es uno. Se nos crea el bloque, y encima nos viene aquí perfecto ya para introducir. Ya queda introducido, y devolvemos. Perfecto. Sabemos introducir ya con la primera situación, que son colores distintos. Vamos a por la siguiente. Esta situación también entra dentro de la anterior, ya que tenemos pegatinas diferentes. ¿Vale? Y blanco aquí abajo. Por lo tanto, tenemos el resto otra vez hecho. ¿Cómo se resuelve esto? Esto no se puede resolver igual que antes. ¿Por qué? Porque si yo hago lo mismo del movimiento para juntarlo, vemos que ya no nos va bien. Se junta el rojo, pero esta la está girada, no va bien. ¿Vale? Entonces volvemos atrás. ¿Qué hay que hacer en este caso? ¿Y por qué no funciona? El por qué no funciona esto, es porque esta pieza debería estar aquí. Imaginaros aquí el verde y el rojo aquí. ¿Qué pasaría? Yo haría esto, y ya encajaría. Pero está volteada, se ha venido aquí. Por lo tanto, nuestra intención es traerla aquí. ¿Cómo traemos esta aquí sin destrozar esta? O sea, sin moverla. Muy fácil. La llevamos aquí. Nos la guardamos. ¿Por qué hacemos esto? Voy a explicarlo. Este es el único trozo que no nos interesa, porque está deshecho. Por lo tanto, si yo hago así, para guardar este, sé que voy a subir esto que está aquí roto. Y da igual. Por eso se hace. Entonces, una vez que hemos guardado esta aquí, esta ya se nos ha puesto donde queremos. Pero en realidad no, porque luego al deshacerlo, volverá aquí. Por eso hay que hacer el movimiento que nos interesa ahora, en este momento. Que es girarlo así. El antihorario. ¿Por qué? Porque yo ahora, al recuperar la blanca, y traérmela otra vez en la esquina que me interesa, ya la tenemos aquí. ¿Vale? ¿Habéis visto la intención de, aunque parezca que está aquí, después hay que sumar el movimiento? Porque hay que tener en cuenta que vamos a tener que hacer el giro horario, por lo tanto volverá a su sitio. ¿Vale? Entonces voy a volver a hacerlo. Vamos a volver a hacerlo para que lo entendáis. Tenemos estas pegatillas al contrario. Así no funciona. Por lo tanto, lo que me interesa es traerlo aquí. Pero yo ya estoy haciendo este movimiento que voy a tener que recuperar después. ¿Vale? Por lo tanto, esta sigue estando mala, aunque esté ahí. Guardamos la esquina. Y ahora es cuando tengo que aplicar ese movimiento que me interesa a mí, antihorario. Y al traer la esquina y devolverla a su sitio, como hemos sumado este giro, ya esta viene aquí en lugar de aquí. ¿Vale? Esto tenéis que tenerlo muy claro porque es uno de los casos bastante más así complejos. Y una vez que lo tenemos así, ya tenemos el caso anterior que era tan sencillo. ¿Veis? Aquí ya sí que podemos hacer lo de llevarlo a ella y a su vez introducirlo. Listo. Pues ya está. Esto se puede dar igual que antes en las dos aristas. Pero es lo mismo, ¿vale? No voy a explicarlos todos porque si no sería larguísimo. Vamos a por la siguiente situación. Bueno, al final he decidido que os voy a enseñar también la situación contraria de este caso de las pegatinas distintas. En lugar de tener la arista aquí, pues la tenemos aquí. ¿Y qué pasa si la intentamos unir? Pues como podéis ver no va. Esto se une, pero esto no. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que esta pieza necesita ir aquí. He decidido enseñároslo al final porque cambia el sentido a la hora de hacer el giro ese que sumamos. Vale. Como anteriormente hacíamos, tenemos que guardar esta pieza aquí. Por lo tanto, la guardamos. Y tenemos aquí la arista. Y la teníamos aquí, ¿verdad? Queríamos que fuera aquí. Y por lo tanto, tenemos que sumar ahora el movimiento horario. Ahora, al devolver la esquina y recuperar el movimiento este, ya la tenemos aquí arriba. Por lo tanto, ya podemos hacer el caso fácil de giro. Lo unimos e insertamos. Así de fácil. No tiene más misterio. La otra vez hacíamos un giro adicional antihorario. Ahora lo hacemos horario. Nada más. Vamos a por la siguiente situación. Vale. Aquí tenemos otra situación. Esta sería la segunda situación en la que tenemos los dos colores iguales. ¿Qué los tenemos que fijar aquí? ¿Dónde tiene la pegatina blanca? Vemos que la tiene en la derecha. Entonces, lo que tenemos que saber aquí es que el giro va a ser hacia donde nos marca el blanco. Hacia allí. En el caso de que estuviera aquí el blanco, sería hacia allí. ¿Vale? Esto lo tenéis que recordar así. Pero, os quiero enseñar qué es lo que buscamos. Buscamos que girando esta pieza, veis aquí, tiene su compañera, ¿no? Si esta pieza la dejáramos fija, y yo girara esta, de alguna manera se pudiera hacer eso, ya la tendríamos hecho. Rojo-azul, rojo-azul. ¿Vale? Entonces esa es la idea. Pero si yo hago así, la pieza se va. Entonces, no se puede físicamente. Pero, aquí es donde viene la idea. Os tenéis que acordar siempre que aquí está el blanco, por lo tanto, giro hacia donde la fuerza va. En el blanco, hacia allí. Aunque si queréis recordar esto de que tenéis que juntarlas, pues también se puede. Entonces, yo hago así, la guardo, porque me interesa que la arista siga aquí, en este sitio. Y ya las junto. Y ahora toca introducirlas, insertarlas en su sitio. Que esto no lo he explicado antes, porque venía todo demasiado rodado, ¿no? Entonces, no se nos ha dado este caso. ¿Cómo se introduce? Nos fijamos en la línea donde tenemos la pareja. Vemos que está la pareja y una que no tiene nada que ver. Pues esta que no tiene nada que ver. Tenemos que ponerla encima de donde queremos insertar el bloque. ¿Dónde queremos insertarlo? Azul, rojo. Ponemos encima la que está deshecha, como ya os he dicho. Y giramos la capa en la que no está el bloque. ¿Vale? Esta. ¿Por qué? Porque aquí tengo el blanco y lo voy a juntar con el blanco que toca y los colores. Y lo devuelvo abajo. Y así siempre. Así que vamos a ver la última situación. Bueno, antes de nada, os enseño la misma situación, pero con la arista aquí. Vemos que es lo mismo. Tenemos el blanco aquí en este caso y queremos llevarla aquí, ¿verdad? Entonces la fuerza se aplica en el blanco. La llevamos aquí, la guardamos. Llevamos esta donde toca, esta arista, para que aquí se unan. ¿Veis? Ya queda unida. Entonces ya lo tenemos por aquí encima. Buscamos dónde tiene que ir. Rojo-azul, por lo tanto aquí. Ponemos la deshecha encima. Giramos la capa en la que no están estas dos. Introducimos y bajamos. ¿Vale? Entonces ahora sí que sí, vamos a por la tercera situación. Esta es la tercera y última situación en la que, como podemos ver, el blanco está arriba. Recordamos, la primera situación eran pegatinas distintas. Dentro de ella había varias situaciones. Luego teníamos la segunda, que eran pegatinas iguales. Y por último tenemos pegatina blanca encima. ¿Vale? Entonces, esta es la que a mí más me gusta. Es un poco larga, pero bueno, tampoco mucho. Que tenemos que mirar aquí. Nos tenemos que centrar en esta arista. Así que la traemos aquí para verla bien. Y vemos qué colores tiene. Azul, naranja. Pues hay que juntarlo con el color que tiene en este lado. ¿Dónde va? Ahora buscamos hasta que se junta con su color azul. La tenemos junta ya. Y ahora hay que girar la capa al contrario de este color. Aquí está en naranja. Pues al contrario, hacia allí. Una vez que la tenemos aquí ya girada, pues ya traemos aquella con el blanco. ¿Veis? Y ya sencillamente hay que sacarla de aquí. Recuperando el blanco. Introducirla como ya os he enseñado. Dentro de la línea de tres. Ponemos la deshecha encima de donde va. Giramos la capa donde no están estas dos. E introducimos. Perfecto. Y ya nos queda resuelto. Vamos a volver a hacer esta situación. ¿Veis? Ahora tenemos la misma situación. Solo que está en otro lado la pieza, pero no pasa nada. ¿Cómo hemos dicho que se hacía? Miramos la arista. ¿Qué color tiene? Naranja. La llevamos hasta el naranja. Porque es su color. Ya la tenemos unida. Entonces, giramos al contrario del color que tiene aquí arriba. En este caso es el azul. Y traemos la esquina que está ahí arriba guardada. Recuperamos el blanco y ya tenemos el bloque hecho. Lo insertamos aquí poniendo la deshecha encima de donde va. Y giramos la capa donde no están estas dos. Listo. Tan sencillo como este. Mira, y se nos ha dado otra vez el mismo caso. Pues ya que está, vamos a hacerlo rápidamente. Naranja. Llevamos al contrario que es el verde. La ponemos encima. Recuperamos. Introducimos. ¿Vale? Con esto de por concluido, el F2L, no hay más situaciones. Con esto sabréis meter cada uno de los bloquecitos. Bueno, una vez que tenemos las dos primeras capas completadas, ya hemos hecho el F2L, vamos a pasar a hacer el OLL. O sea, a orientar la capa amarilla. Ya hemos hecho esto. Así que vamos a pasar al siguiente paso. Entonces, para orientar esta capa, vamos a ahorrarnos muchos algoritmos si sacrificamos un poquito de tiempo haciendo la cruz amarilla, como ya sabéis en el método de principiantes. Que es lo de la L, la línea, el punto, la cruz. Tenemos que conseguir la cruz. En este caso tenemos la L. Esto tenéis que aprenderlo. Y doy por hecho que lo sabéis, así que aquí no lo voy a explicar. Tenéis que ir a mi tutorial de método principiantes y aprender ahí. Ya no me voy a cansar de repetirlo. Así que hacemos el algoritmo para hacer la cruz amarilla. Y ya la tenemos hecha. A partir de aquí es donde empieza el tema de algoritmos de OLL. Orientación de la última capa. Para esto tenemos que aprender varios patrones que nos van a quedar aquí dibujados. Y para que sea más fácil vamos a llamarlos de distintas maneras, ¿vale? Por las formas y lo que se parece. Entonces, ¿qué es lo que nos ha salido aquí en principio? El primer patrón que vemos aquí es un pez. ¿Por qué se le llama pez? Porque tiene forma de pez. Podríamos decir que esto es la cabeza y esto es la cola. Tienes que tener un poquito de imaginación y esto es para diferenciar los patrones. Este es el patrón pez. ¿Qué nos interesa? Tener el patrón pez, pero en la cara frontal tener una amarilla. Por lo tanto, tenemos el patrón pez que mira hacia arriba con la amarilla aquí, ¿vale? Este es uno de los patrones del pez. Luego hay otro pez que sería aquí, pero con el amarillo aquí. Entonces, miramos este y tenemos el pez mirando aquí arriba a la derecha y nuestro amarillo aquí en la cola. Para esto hay que aplicar el primer algoritmo, que os lo voy a poner en pantalla. Es el siguiente. Mirando con el amarillo este aquí que nos está mirando hacia nosotros, esto sería la frontal. Por lo tanto, quedaría R, U2, R', U', R', R', y nos queda la capa completamente orientada. Sin preocuparnos de esto, que esto ya será PLL. Vamos a ver el siguiente caso. Aquí tenemos el siguiente caso, que es el pez, por la forma de pez, mirando hacia abajo a la izquierda, con la amarilla aquí mirándonos. Muy importante. Porque si veis podría quedar el otro caso con el pez aquí, pero no hay amarilla aquí, está aquí. No nos interesa. Tiene que ser el caso exacto. Así que quedaros con el dibujo. Amarillo, digo aquí el pez, mirando hacia abajo a la izquierda, y amarillo aquí. Perfecto. Vamos a aplicar el algoritmo que se parece mucho al anterior. Lo pongo en pantalla. Es, mirando esto así de frente, R, U, R', U, R', U, R'. Tenemos la capa amarilla hecha. Vamos a por el siguiente patrón. Vale, si nos queda la cruz amarilla hecha, sin nada más, veis que no hay ningún pez ni nada por estilo, solo es la cruz. Lo que hay que hacer es ir al caso, o sea, a uno de los otros casos. Para ello, aplicamos el mismo algoritmo del pez. Del pez cuando está aquí, mirando hacia aquí abajo. Entonces, aplicamos R, U, R', U, R', U, R', U, R'. Y veis que nos queda, pues, en este caso, el pez que mira aquí abajo, con el amarillo aquí. Y este ya os enseño a resolverlo. En realidad es el mismo algoritmo, así que no cuenta como un algoritmo más. Vamos a por el siguiente. Vale, aquí tenemos otro patrón. Este yo le llamo el patrón pajarita, porque tiene forma de pajarita, de esta de vestir, ¿no? Muy elegante. Entonces, nos interesa que al salir la pajarita esta, en el frontal nos quede una amarilla aquí a la izquierda. O sea, de tal manera, exactamente esta. Porque así no tenemos amarilla aquí mirándonos. Esto no nos interesa. Tiene que ser así. Nos mira aquí, por lo tanto, aplicamos el siguiente algoritmo. L', U', L, U', B, U', L', U', L, U, y B'. De esta manera ya nos queda todo esto hecho también. Vamos a por los dos últimos patrones. Que, bueno, es el mismo, pero con una variación. Vamos a verlos. Vale, aquí tenemos otro patrón. Este patrón yo le llamo la pieza de Lego. ¿Por qué? Porque tiene forma de pieza de Lego, ¿no? Tiene aquí el rectangulito con esto como para encajar, así que cada uno le llame como quiera. ¿Cómo se coge esto? Hay que fijarse, este patrón depende de estas dos. Vemos que aquí tiene amarillo a un lado y amarillo al otro lado. Este es uno. En el otro sería aquí mirándonos. Pero vamos a resolver este que tiene un amarillo a cada lado. Para esto el cubo se coge de esta manera. Apuntando la pieza de Lego hacia la izquierda. Y aplicamos el siguiente algoritmo. L, F, R', F', L', F, R, y F'. Y ya te queda otra vez resuelto. Vamos a por el siguiente y último patrón que viene a ser este, pero con las dos amarillas de otra manera. Vale, aquí tenemos el último patrón que vendría a ser la pieza de Lego mirando hacia aquí y las dos amarillas mirando hacia nosotros en lugar de hacia los lados. Entonces, el algoritmo para este patrón es el siguiente. R, 2U, R', B', U, R', U', B. Con esto ya hemos acabado todos los casos y algoritmos de OLL, de orientación de la última capa. Así que lo siguiente va a ser PLL. Vamos a ello. Empezamos con PLL. Que como ya sabéis es permutación de la última capa. Vale. Os voy a explicar la situación que buscamos. Una vez que hemos hecho la capa amarilla con OLL, lo que buscamos aquí es una pareja de colores. Rojo y rojo. Aquí en este caso no está. Vamos a buscar alguna pareja. Nos ha dado el caso en el que no hay ninguna pareja. Vale. Perfecto, porque así os lo puedo explicar. Entonces, el algoritmo para conseguir la pareja es el siguiente. Puede que os suene porque este algoritmo es el que usamos en el 2x2, pero bueno, no quiero liaros. Lo pongo en pantalla. Cogiendo el cubo como sea, ya que no tenemos ninguna pareja, vamos a generarla. Sería L' B L' 2F L B' L' 2F 2L ¿Vale? Vemos que esto sigue igual. Y ahora buscamos la pareja. Ya tenemos una pareja. No hay más, ¿verdad? Entonces, tenemos una pareja. Esto ha sido casualidad, queda en el mismo sitio. Lo único que buscamos son dos puntos aquí exactamente iguales mirándonos. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esto, hay que aplicar el mismo algoritmo que os he enseñado ahora, pero sobre la pareja. Ya que antes no lo teníamos, normalmente siempre sale una pareja, pero bueno, si no, la generamos y ahora sobre ella volvemos a aplicar L' B L' 2F L B' L' 2F 2L Una vez que hemos hecho esto, se nos tiene que haber generado una pareja en cada cara. Perfecto. Y lo siguiente ya es unir cada pareja con su color. Vemos que si ya ponemos el azul, todos los demás se unen. ¿Qué nos falta? Aquí viene la siguiente parte del PLL. Que es la permutación de las aristas. Las esquinas ya las tenemos todas en su sitio. Así que vamos a ver qué algoritmos hay para permutar aristas. Lo primero que nos tenemos que fijar es qué aristas no están en su sitio. Vemos que tenemos una. ¿Vale? Entonces, vemos que hay rojo, azul, verde. ¿Qué nos damos cuenta? Que el verde viene aquí, el rojo viene aquí y el azul viene aquí. Eso significa una permutación horaria. Y para ello hay un algoritmo. Justamente para el horario. Y se hace poniendo de frente el que ya está completamente colocado, porque siempre va a quedar así si pasa esto. Si hay que hacer una permutación horaria siempre habrá tres. Y antihoraria igual. Luego puede haber otra situación, pero bueno. Si vemos esto, mirando desde la cara que ya está totalmente resuelta, aplicamos el siguiente algoritmo. Hemos dicho que es horario, ¿verdad? Vale, es un poco largo, pero bueno. Hacemos R' U, R' U', R' U', R' U', R' U', R' U', R' U', R' U'. 2R. Y veis que nos queda completamente resuelto. Así de sencillo. Así que vamos a ver los otros casos que nos puede dar para permutar en la última capa. Pero vemos que también podemos llegar a esta situación, en el que hay verde, naranja, rojo, ¿verdad? Y esta resuelta. Naranja va aquí, rojo va aquí, verde va aquí. ¿Eso qué significa? Permutación antihoraria, porque va al contrario de las agujas del globo. Para eso hay otro algoritmo y es el siguiente. Nos ponemos con la frontal, la que ya está completamente resuelta, y hacemos 2R, U', R', U', R, U', R, U', R. Y también nos queda resuelto. Por lo tanto, vamos a ver las dos últimas situaciones, si no me equivoco. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos otra situación, en la que tenemos estas dos intercambiadas y estas dos intercambiadas. Y os voy a decir al algoritmo que, por cierto, quiero agradecer a Zahir Medina, que lo ha aclarado en los comentarios, ya que yo había subido este vídeo, pero lo he tenido que resumir porque había puesto un algoritmo excesivamente largo, teniendo este que es bastante más fácil. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Para ello lo que tenemos que hacer es poner, si tenemos estas dos para intercambiar, y estas dos, nos tenemos que poner una de las dos de la pareja abajo a la izquierda, en esta esquina. ¿Vale? Entonces serían estas dos, por ejemplo, aquí. Y aplicar el siguiente algoritmo, que lo pongo en pantalla. Cogiéndolo así, como ya he dicho, Y como podéis ver, ya solo queda hacer este giro para que quede todo resuelto. Así que nada, vamos a por la siguiente situación. Esta es la última situación de todas, que como podéis ver, yo le llamo la permutación en cruz. ¿Por qué? Porque son los opuestos. Rojo, naranja, azul, verde. Van al contrario, estaba aquí y estaba aquí. ¿Vale? Entonces, el algoritmo para esto es, cogiéndolo desde cualquier parte, ya que es igual de donde lo cojamos, se va a aplicar exactamente igual. Es el más fácil de todo y fácil de recordar. Así que vamos a ello. Sería M2, U, M2, U2, M2, U, M2. ¿Listo? Bueno, pues en teoría ya tenéis que ser unos profesionales del cubo de Rubik y del método avanzado. Nada, tampoco es para tanto, pero bueno, es un método un poquito más avanzado que el de novatos, así que con esto tenéis que bajar mucho vuestros tiempos. Practicando, claro está. Ahora al principio notaréis que vais un poquito lentos, siguiendo los algoritmos y tal, pero una vez que se os quede, esto vuela. Os lo digo en serio. Así que nada, espero que os haya gustado. Dejad vuestro like si es así. Pedidme en los comentarios más tutoriales de lo que queráis, que yo los hago encantados. Encantados, no, encantado. Uy, yo ya deliro tanto, llevo aquí tanto rato. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo. Adiós. Adiós. Adiós.